Esta espléndida propiedad de 8,427 metros cuadrados posee árboles frutales, tales como mango, coco, plátano y limón. Dispone de varias tareas de siembra de arroz y una casa de dos niveles con galería, sala, comedor, cocina con desayunador, dos dormitorios y baño común en el primer nivel. Una gran habitación con baño en el segundo piso y dos terrazas desde donde se puede contemplar toda la finca. La bordea un canal de riego y su acceso frontal queda a unos 100 metros de la carretera, lo que hace su acceso fácil, pero a la vez privado. Está ubicada en el sector El Pescozón, muy cerca del atractivo turístico Skadaf Dominican Republic en el aeropuerto Angelina. Puede funcionar para desarrollar un proyecto de villas para vacacionar, rentas cortas o residir. Finca arrocera con casa para vivir o vacaciona en venta en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana. Precio, $14,200,000. Si necesitas más información sobre esta u otra propiedad, o si deseas coordinar una visita personal, comunícate por cualquiera de nuestras vías habilitadas. Estaremos encantados de atenderte. Gracias. 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 Gracias.